hola qué tal amigos para que estamos en youtube y vamos a decir suscriptores rebeldes quien soy yo? y soy el peor youtuber o el mejor? el peor! bueno miren lo que le hacemos a la gente que no cree que soy el mejor youtuber, aquí está una piscina, quien soy yo? y quien soy yo? el mejor que? youtuber, mejor que fernaflo? y que rubio? mira de verdad? que PewDiePie? yo te gusto? en youtuber, soy mejor que PewDiePie? si, toque el agua, toque el agua un poquito, toque el agua, amigos bonos como pudieron ver, así es como vamos a ver carlos, carlos, a carlos le va a ir a zapatos, así es como nosotros vea, le enseñamos a los suscriptores, ya dejó de grabar, así que suscríbanse que no lo puedan ampar ahí, mejor yo? de quien? de todo? de todo? soy mejor? va? youtube money biche pa youtube money, yeah, yeah, va, me llega viejo, denme los 5